Hola, qué gusto volver a encontrarnos nuevamente. Hoy quiero hablarles del vendimiento escolar. Estamos ya a mitad de año y en muchas instituciones se están entregando las notas escolares. Y vaya sorpresa, nos topamos de repente con que nuestros hijos traen una mala nota. ¿Qué hacer en este momento? Primero que nada, cállense. Segundo, reúnase con los profesores de ese hijo o de esa hija para diagnosticar qué está pasando. Para saber si es un problema que tiene que ver con rendimiento académico o tiene que ver con alguna situación de conducta. No censure a sus hijos diciéndoles, ¿para qué vas a estudiar si no servís para eso? Tenemos que motivarlos y apoyarlos. Evitemos decir frases como esas. Y una vez que sepamos qué está sucediendo con ellos, entonces brindémosles el apoyo. ¿Cómo? Revisemos si tienen un horario de estudio. Si no, tenemos que criarlo. Segundo, si necesitan una tutoría o apoyo en aquella materia que vayan mal, este es el momento de hacerlo. No espere más. El momento es ahora para que su hijo tenga éxito en su año académico. Que Dios le bendiga. Nos volvemos a ver. Gracias.